caso la guía que van a utilizar. Hoy vamos a hacer como les mencionaba resoluciones de casos que tienen que ver con las guías, con las leyes que hemos trabajado. Hoy tomé un poquito diferente la asistencia, a los que entraron a tiempo ya les marqué su asistencia, pero a los que acaban de entrar sí les voy a suplicar que acá en el chat de Zoom me escriban su nombre completo para que finalizar yo les pueda ir marcando su asistencia. Así que los que acaban de entrar o los que entraron cuando ya había iniciado, entonces me marcan por favor acá en el chat de Zoom su asistencia para que yo después les pueda ir marcando para que no se queden también sin su asistencia. Les doy la bienvenida a nuestra clase número 3, es nuestra última clase del segundo bimestre, por eso les comento que hoy vamos a hacer un repaso de las leyes, pero lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Y les suplico la participación de ustedes en los grupos de trabajo que puedan también aportar y que puedan dar también sus ideas para que sea un proceso que se enriquezca y que todos podamos colaborar. Así que sean bienvenidos y bienvenidas, también quiero darle gracias a Dios que nos permite poder seguir interactuando a través de los medios digitales y que a pesar de la situación que hoy enfrentamos, también permite que el aprendizaje de ustedes pueda seguir. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Y como lo comentábamos al inicio, la actividad de hoy va a ser un cuestionario en línea. El cuestionario que va a estar habilitado, va a estar habilitado de hoy hasta el día lunes, así que van a tener todos estos días por si no lo pueden realizar finalizando la clase o no nos da tiempo, pueden finalizar, pueden realizarlo en los demás días que tengan tiempo. En el cuestionario sí solo se va a trabajar las las leyes que vamos a ver en esta semana, la ley de bonificación anual y la ley de aguinaldo, que son leyes bastante cortas y bastante simples de comprender. Entonces, estas van a ser. El cuestionario solo va a traer cinco preguntas de selección múltiple y cinco de falso y verdadero de las dos leyes. No está tan complicado, son diez preguntas en total y ahí van a ustedes a ganarse los diez puntos de esta semana. Y con lo que les mencionaba de la resolución de casos que vamos a tener el día de hoy, les voy a dar las instrucciones. Yo los voy a dividir acá en tres grupos más pequeños y cada grupo va a tener un caso diferente. Un caso va a ser de la ley de servicio civil y dos casos van a ser de la ley de contrataciones del estado. La ley de esta semana no la vamos a utilizar en esta resolución de casos, sino que se las voy a explicar al final. Acá nos tenemos que cada grupo tendrá un problema diferente que debe resolver de forma colectiva. ¿A qué me refiero de forma colectiva? A que todos deben de colaborar. Yo voy a estar supervisando cada grupo y voy a estar viendo que todos colaboren, que todos aporten para poder fundamentar su respuesta. También algo muy importante es que deberán fundamentar en ley sus respuestas. ¿A qué se refiere esto? A que si yo les pongo un problema, acá tengo un ejemplo, y ustedes no me pueden poner sólo sí o no, tienen que fundamentar en ley. Acá tengo este ejemplo. La maestra Lidia Pérez fue expedida de su puesto de maestra de primaria por su director. Este le explicó que es porque algunos de sus alumnos tienen muy bajas calificaciones. Y la pregunta es, ¿el director actuó de manera correcta? Y la respuesta dice no. Por el fundamental en ley va a ser esta parte que acá les, acá les coloqué. Dicen no, porque en la ley de servicio civil, en su artículo sesenta y uno, en el numeral uno, explica que los servidores públicos tienen derecho a no ser removidos de sus puestos, a menos que incurran en las causas de despido debidamente comprobadas. Entonces, así deben ir fundamentando ustedes sus respuestas. No simplemente colocar sí, no, o lo que pensemos, sino que ustedes van a revisar en la ley, van a revisar en sus guías y van a ver ahí si hay algún artículo, si hay alguna obligación, algún derecho que se vincule con el caso. Lo que se les facilita a ustedes es que ya han realizado las actividades, ya han realizado, ya las han estudiado en su tiempo. Entonces, va a ser más fácil que ustedes logren identificar. De igual forma, yo voy a estar entrando a las salas por si tienen alguna duda, por si no hay alguna respuesta para que yo les pueda apoyar. Para esa actividad van a tener diez minutos cada grupo. Yo los voy a dividir en grupos y desde ahí les voy a dar su problema y les voy a explicar en qué guía va a estar ubicada la respuesta para que ustedes puedan empezar a buscar y también a fundamentar su respuesta. ¿No tenemos dudas con esto? No, señor. Muy bien. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? No hay dudas, señor. Muy bien. Los voy a dividir entonces en los tres grupos. Ahí les va a aparecer una ventana pequeña donde les va a decir que se van a ir a un grupo más pequeño. En cada grupo van a haber cuatro personas. Ahorita que se formen los grupos y que ya todos estén en la sala de su grupo, yo voy a entrar para decirles cuál va a ser el problema que ustedes van a resolver. Entonces, ahorita les va a aparecer la ventanita. Le dan ir a la sala pequeña para que ustedes puedan ya empezar a trabajar con su grupo. ¿Bien? ¿Bien? Mónica, Lucía, Arnulfo y Anastasia, ustedes van a ser el grupo número uno. Ahorita les voy a decir cuál va a ser el problema que les va a corresponder a ustedes. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí, señor? Este es el problema de ustedes. El doctor Aníbal Guzmán es médico del Hospital San Juan de Dios. Hace unos días el director del hospital en el que labora le hizo ver que se presentara puntual a su jornada de trabajo. Ya que el doctor Guzmán ya lleva tres entradas tarde a su turno de trabajo. Si vuelve a llegar tarde, se le amonestará por escrito. ¿Es correcto el actuar del director del hospital? Sí, muy bien. No sé si les toman una captura o lo van a copiar para que ustedes puedan, para que lo tengan. Y esto, la respuesta de esto va a estar en la guía número dos. Me dicen cuando ya lo hayan copiado. Yo ya seño, gracias. Muy bien. Ya seño. Muy bien. Acá donde dice Guzmán es llega, lleva, perdón. Lo voy a agregar ahí para que. Sí, disculpen, ¿qué guía dijo que iba a estar eso? Dos. Es la guía número dos. Gracias. En la guía número dos. Muy bien, ¿estamos claros ahí entonces? Sí, señor. Muy bien, entonces empiecen a trabajar. Yo después vengo para ver cómo. Muy bien, ustedes van a ser el grupo número dos. María, Luis, Kennedy y Vivian. Ahorita les voy a decir cuál va a ser el problema de ustedes. Este va a ser el caso que ustedes tienen que resolver. Dice, el alcalde del municipio de Zacuelpa desea iniciar un proyecto vial. Sin embargo, desconoce dónde debe de publicar la información sobre su proyecto. Según la ley, dónde debe de publicar su oferta. Si quieren, le pueden tomar una captura o lo pueden copiar. Y la respuesta a esto la van a encontrar en la guía número tres. Me dicen cuándo ya lo hayan copiado. Yo ya. Ya, señor. Muy bien. ¿Ya? Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Entonces empiezan a trabajar y ya saben que tienen que fundamentar su respuesta. Entonces ya pueden iniciar. Y de todas maneras yo voy a estar viniendo por si tienen alguna duda. Muy bien. Ustedes van a hacer el grupo número tres. Ahorita les voy a indicar cuál va a ser su problema. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, este va a ser el caso que ustedes tienen que resolver. Se los voy a leer. El ingeniero Josué García tiene una empresa de construcción que él dirige y administra. Recientemente le comentaron que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene una oferta abierta en Guatecompras para la construcción de un nuevo edificio. El ingeniero García desea ofertar para obtener el proyecto, sin embargo, tiene obligaciones tributarias pendientes que son formales y las debe de cumplir. ¿Puede el ingeniero Josué? ¿Puede el ingeniero Josué ofertar en el sistema? Solo lo voy a corregir aquí. Muy bien. Muy bien. Ahí ustedes si lo copian o le toman una captura. Me dicen cuando ya lo tenga. Ya lo tomé una captura. Muy bien. ¿Los demás? Sí, señor. Muy bien. La respuesta para este problema la van a encontrar en la guía número 4. Entonces ya pueden empezar a trabajar. Y voy a estar entrando por si tienen alguna duda para poderles apoyar. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces empiecen a trabajar. ¿Cómo van? Más o menos, señor. ¿No la han encontrado todavía? Señor, perdón, ¿qué hay que buscar? Acabo de entrar. Ah, Tomás. Ah, sí. Miren, estamos haciendo un... No ayudas. Estamos haciendo resoluciones de casos. Y ahorita les voy a presentar otra vez el caso que tienen ustedes para que Tomás lo pueda tomar en cuenta. Miren, tienen que participar todos porque a veces uno puede encontrar algo y otro no. Entonces es importante que todos acá colaboren. Ah, este es el caso que ustedes deben de resolver. A ver, la respuesta a este caso va a estar en la guía número 2. La pregunta es, ¿ustedes le van a leer el caso? Y si es correcto el actuar del director del hospital. Sí, sí, sí o no. Y por qué, ¿en dónde van a fundamentar ustedes su respuesta? Entonces eso es lo que tiene que hacer. Entonces usted puede ir ahorita a su... Le toma una captura o puede copiar el problema si quiere. Y entonces va a su guía número 2 y empieza a buscar dónde se... ¿Tiene una pregunta? Sí. Señor, ¿la respuesta va a ser una por grupo o una individualmente? Una por grupo. Todos deben tener la misma respuesta porque le voy a preguntar a cualquiera. Y si en dado caso, digamos, si de este grupo yo elijo a Lucía. Lucía me va a dar respuesta bien, pues todos se van a hacer acreedores de su punto extra, ¿verdad? Entonces todos deben de trabajar para que si a cualquiera que yo le pregunte, todos puedan brindarme la respuesta que es correcta. Muy bien, estamos... Señor, o sea, que solo es un punto extra, ¿verdad? Sí, porque están respondiendo solo un caso. Yo pensé que cinco puntos. Muy bien, muy bien. Empiecen a trabajar entonces porque ya les va corriendo el tiempo. No se preocupe. ¿Cómo van? Más o menos. ¿Pero ya lo encontraron? Creo que sí. Lo que lo encuentran es. Esa estaba fácil, ¿verdad? No tanto, señor. Nos está como que confundiendo un poco. Tienen que asociar. El problema de ustedes es el del alcalde, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan que en la guía número tres, en la ley que tratamos, vimos un sistema especial que se utiliza para todo el... para hacer cualquier tipo de oferta? Entonces, ese es el sistema que ustedes tienen que colocar ahí. Pero deben fundamentar su respuesta. Les voy a ayudar. Lean el artículo uno. El artículo uno de esa ley que trabajamos en la guía número tres. Y ahí van a poder ustedes fundamentar. Voy a ver al otro grupo. Y si ya tienen más o menos la idea, me la comentan y yo les ayudo ya a fundamentar su respuesta. ¿Está bien? Sí, señor. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Cómo van? ¿Ya la encontraron? Ya, señor. ¿Ya tienen la respuesta? No. Ya, señor. Al menos yo ya. Tienen que tener todos la misma respuesta porque como les voy a dar esas instrucciones porque no las dije general. Todos deben tener la misma respuesta porque a cualquiera le voy a preguntar. Y sigamos, si yo le pregunto a Edwin y Edwin me da bien la respuesta, la fundamenta y es correcta, todos se van a hacer acreedores del punto porque eso quiere decir que todos trabajaron. Pero si, digamos, van a tener respuestas diferentes, les va a afectar a todos porque puede que, bueno, ahí Belin me está diciendo que ya la tiene, pero Edwin me dice que no. Sí, señor. ¿Sí? Ya lo compartí en el chat. Ah, bueno. Entonces que todos tengan la misma para que eso no les afecte a ustedes también. Les solo permítanme, creo que en unos tal vez dos o tres minutos para que el otro grupo también ya vaya terminando. Gracias. ¿Cómo van? Ya la encontraron. Yo creo que ya, señor. ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen? No sé, se llenaron los compañeros. Todos deben tener la misma respuesta, se recuerda. Entonces si alguien ya la tiene, la puede compartir en el chat si quieren y comenten si todos de verdad tienen la misma respuesta para que no haya problema ahí de que unos sí la tienen o otros no la tienen. Entonces que sea la misma por si a cualquiera que yo le pregunte nos pueda brindar la respuesta que es correcta. Solo deben un minuto para que me enseñe. ¿Ya? Aún no. Bueno. Ustedes son el grupo uno. Revisen el artículo sesenta y cuatro de la guía número dos. Léanlo y ahí les va. Analícenlo y ahí les puede aparecer. Sí, señor. Ya la tengo. Muy bien. Muy bien. Lean el artículo sesenta y cuatro. Muy bien. Ya se lo reviso el otro grupo y regresamos a la a la sala grande. Mi respuesta que hice. Les voy a leer. Compañeros, ¿están ahí? Sí. Sí. Sería. Respuesta. En guaticombras. Porque en el artículo cuatro de la ley de contrataciones de Estado. No lo escribí. Contrataciones del Estado. Indica que será administrado, desarrollado, regulado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Luis, ¿lo podrías leer otra vez? Es que no te escuché. Sí, yo tampoco no escuché ese traba la voz. Es en guaticombras. Porque en el artículo cuatro de la ley de contrataciones del Estado. Indica que será administrado, desarrollado y regulado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Muy bien. Ya tienes su respuesta, ¿verdad? Más o menos. Ese está bien, Luis. No, ese ya la estoy escuchando. Sí, está bien. Sí, está bien. Solo compártase a sus compañeros por chat. Se lo pueden mandar en el... Pues ya tengo que regresar para que me expongan sus ideas. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, solo compártaselas. Para que ellos tómenle una captura o... O copienla, no sé. Muy bien. Gracias. Para que todos la puedan tener. Si en dado caso yo les llego a preguntar. ¿Está claro? Bueno, señor. Muy bien. Vamos entonces. Ya vamos a pasar a la sala donde estamos todos. Muy bien. Vamos entonces a seguir con nuestra clase que ya teníamos planificada. Creo que ya estamos todos para poder iniciar. Espero que ya todos tengan ahí a la mano sus respuestas para que me la puedan brindar. Les voy a solicitar que a la persona a la que vaya a dar la respuesta o a la que yo le solicite me encienda su cámara para darme y brindarme su respuesta. Los primeros van a ser el grupo uno. Este era el caso que tenía que resolver el grupo uno. Y hoy se los voy a leer. El doctor Aníbal Guzmán es médico del Hospital San Juan de Dios. Hace unos días el director del hospital en el que elabora le hizo ver que se presentara puntual a su jornada de trabajo. Ya que el doctor Guzmán lleva tres entradas tarde a su turno. Si vuelve a llegar tarde, se la molestará por escrito. Es correcto el actuar del hospital. Le voy a solicitar a Mónica que me diga la respuesta que hicieron con su grupo. Señor, disculpe, una pregunta. ¿Es necesario que prendamos la cámara? Sí, porque así los puedo ver. Bueno, está bien, señor. Oléalas, solo así no tenga pena. Señor, lo digo yo. Muy bien. Lo escuchamos. Después es que, así como lo dice el artículo 64 de obligaciones de los servicios públicos, en el inciso 3 y 7, que una es que el doctor Aníbal tiene que acatar las órdenes de sus superiores, y tiene que asistir con puntualidad a sus labores. Muchísimas gracias. Por supuesto. Sí, está muy certera y muy apropiada. ¿De qué ley? ¿De la ley de derechos, obligaciones y prohibiciones? Bueno, que me conteste otro compañero. ¿En qué ley está ese artículo? Gracias. ¿Es el artículo 64? Sí, pero ¿en qué ley está? La ley de servicios civil, señor. Muy bien. Gracias, Arnulfo. Creo que solo Arnulfo estaba ahí atento. Pero sí, la respuesta es correcta y ahora la vamos a revisar acá de una forma más puntual. En la guía número 2 vimos otra parte de la ley de servicio civil. Y acá tenemos que lo principal de esto son tanto los derechos, las obligaciones y todas aquellas prohibiciones que tienen los servidores públicos. Y por supuesto, acá está lo que nos decían, que en el artículo número, acá están los derechos, los derechos que tienen los servidores públicos que están en el 61 correspondiente al problema, pues son las obligaciones que este tiene, que es el artículo 64. La 1 decía jurar, acatar y defender la constitución política. La 3, que era una de las respuestas, acatar las órdenes e instrucciones que les impartan sus superiores. Esa es una obligación de los servidores públicos y lo que era la más importante, asistir con puntualidad a sus labores. Esa era la respuesta al problema número 1, que era sobre la ley de servicio civil. Por supuesto, acá tenemos también todos los derechos que tienen los servidores públicos a no ser removidos de su cargo sin justificación, a vacaciones, a una licencia ya sea con o sin goce de sueldo. Las licencias a veces se dan por temas políticos, por estudios también, pero los servidores públicos tienen derecho a eso. También de enterarse las calificaciones periódicas sobre sus servicios. A algunos servidores públicos se les evalúa cada año para ver cómo han sido los servicios que han prestado. Ellos tienen derecho a conocer todas las calificaciones que han obtenido. Derecho a recibir un aguinaldo, también a recibir indemnización, al régimen de jubilaciones, al ascenso de un puesto. Estos son algunos de los derechos y las obligaciones, ¿verdad? Que eran lo que mirábamos, guardar discreción, acatar órdenes, observar dignidad y respeto en el desempeño de sus puestos. Asistir con puntualidad y actuar con lealtad a sus funciones, ¿verdad? Esas son sus obligaciones y, por supuesto, tienen prohibiciones como hacer discriminaciones. Y nadie puede obligar, ¿verdad? O permitir que sus subalternos a dedicarse a actividades políticas dentro o fuera de la función de servidores públicos. Si alguien quiere dedicarse a la política, por supuesto, tendrá que tener una licencia o un permiso. No puede ejercer ambas actividades a la vez. Esa es una de las prohibiciones generales. Hay prohibiciones especiales, ¿verdad? Solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas. Ejecutar cualesquiera de los actos descritos en el inciso anterior con el fin de obtener algún nombramiento. Es decir, que no podemos dar, ¿verdad? Algún regalo, algún incentivo para que nos den un puesto, ya sea por parte del gobierno o de un servidor público, porque caemos en una prohibición. Solicitar o recoger directa o indirectamente contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros servidores públicos, salvo algunas excepciones que sean calificadas en los reglamentos. Ejercer actividades o propaganda de índole política en su lugar de trabajo. Es decir, si yo soy médico, no puedo andar en el hospital si yo estoy con un partido político haciendo propaganda del partido al que pertenezco, esto está prohibido. Coactar directo o directamente la libertad de sufragio. Y ninguna persona podrá desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, a excepción de los docentes y las instituciones asistenciales como centros de salud, médicos, y siempre que sea en horarios que estén totalmente compatibles. Puede ser uno en la mañana y uno en la tarde. Estas son los únicos dos servidores públicos que tienen derecho de poder tener dos cargos o dos empleos públicos. Muy bien. Vamos a ir con el grupo número dos. Si en dado caso se nos llega a terminar el tiempo de la reunión, les voy a suplicar... Sí, sí, se termina el tiempo. Gracias, Luis. Si se termina el tiempo, les voy a suplicar que vuelvamos a ingresar porque aún vamos a ver algunos aspectos muy rápidos sobre la ley de bonificación anual y la de aguinaldo. Ahora le voy a dar el tiempo al grupo dos. El problema del grupo dos, siendo que está bastante fácil, nos dice que el alcalde del municipio de Sacualpa desea iniciar un proyecto vial. Sin embargo, desconoce dónde debe de publicar la información sobre su proyecto. Según la ley, dónde debe de publicar su oferta. El problema es que estaba fácil la respuesta también, pero lo que estaba un poco complicado era la fundamentación de esta. Entonces, del grupo dos le voy a pedir favor a Vivian que nos lea su respuesta. Sí, señor. Sería que en Guatecompras, porque en el artículo cuatro de la ley de contrataciones del Estado, indica que será administrado y desarrollado y regulado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Muy bien, gracias Vivian. ¿Todos tienen esa misma respuesta? Sí, señor. Sí, muy bien. Sí, señor. Sí. Muy bien. La respuesta es correcta. Ese es el sistema donde deben de realizar. Sin embargo, también había otra respuesta que era en el artículo uno, en su inciso número, en su inciso B, donde nos dice quiénes son los obligados y las entidades que están sujetas a este sistema. ¿Qué son las entidades gubernamentales y las municipalidades? Pero cualquiera de las dos respuestas estaba también correcta. La ley de contrataciones del Estado, pues esto va a englobar todo aquello que tenga que ver con ofertas, contrataciones, adquisiciones que se quieran realizar. Y las entidades, como les mencionaba, están en el artículo número uno, donde podemos ver quiénes están sujetas a esta ley, quiénes deben presentar ofertas en este sistema. Y también tenemos que ningún funcionario público limitará o alterará o va a restringir la información pública que deba contener el sistema de guatecompras. Estas son algunas de las cosas más importantes de esta ley y que lo vimos en la guía número tres. En sí, este sistema va a ser el que va a regir todas estas, como les decía, compras, contrataciones y todas aquellas adquisiciones de las entidades públicas y también algunas entidades descentralizadas que pueden utilizar este sistema. Y acá nos dice también que el sistema es, la consulta del sistema es gratuito. Por lo tanto, no hay que, no tiene ningún costo el poder consultar en el sistema de información y contrataciones, de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿No hay dudas con lo que hemos visto? No, señor. No, señor. Muy bien. Y por último, vamos a ver si nos da tiempo. El grupo número tres tenía el siguiente problema. El ingeniero Josué García tiene una empresa de construcción que él dirige y administra. Recientemente le comentaron que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene una oferta abierta en guatecompras para la construcción de un nuevo edificio. El ingeniero García desea ofertar para obtener el proyecto. Sin embargo, tiene obligaciones tributarias pendientes de cumplir. ¿Puede el ingeniero Josué ofertar en el sistema? Y le voy a pedir favor a Edwin que nos comparta la respuesta que lograron con su grupo. Sí, señor. Después de la pregunta, no puede ofertar el ingeniero Josué porque según artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el inciso B dice que quienes tengan obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento o que tengan saldos líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria, en estos casos la administración tributaria registrará la inhabilitación. Muy bien, gracias Edwin. Bien, sí, esa es la respuesta correcta a este problema. No puede ofertar porque si tiene obligaciones tributarias pendientes, el mismo órgano tributario que en este caso sería la SAT, va a inhabilitar el acceso que él pueda tener a la Ley de Contrataciones. Por eso el problema dice que esta empresa él la dirige y la administra. Entonces, si es él el que la dirige, el que la administra, va a aparecer sus datos en el sistema y no va a poder ofertar. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí ahorita. Vamos a, voy a cerrar esta reunión y les voy a pedir que por favor volvamos a ingresar al link para que les pueda explicar sobre la guía del día de hoy. Va a ser muy rápido y... Sí, señor. Muy bien. Gracias. Sí, señor. Gracias. Muy bien, ¿cómo vieron en su guía la ley que nos corresponde el día de hoy? Son dos leyes que la verdad son muy cortas. Es la ley de bonificación anual para trabajadores del sector público y privado y la ley de la GNAD. Esta es una prestación laboral que es obligatoria para todo patrón. Corresponde también al 100% del salario o del sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes. Es decir que esta bonificación anual es como el sueldo completo que se le da a alguien en un mes, pero como un tipo de bono. No pueden dar el 50%, el 90%, sino que debe ser el 100%. Eso es lo que dice la ley. Esta bonificación también deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. ¿Qué otro nombre recibe esta bonificación? Recibe un nombre un poco más simple. Nadie sabe cómo se conoce. Bono 14. Bueno, el bono 14. Ajá. Ese es el otro nombre de la bonificación anual. Bono 14. Así es comúnmente llamado. Así lo conocemos los guatemaltecos. Para el cálculo de la indemnización, se puede acudir también al código de trabajo. En dado caso que una persona no labore un año completo en una empresa, pues se debe hacer un cálculo, ¿verdad? Y acá nos podemos guiar en el código de trabajo. También, por cualquier causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo ocurrido entre el 1 de julio inmediato y a la fecha de la terminación de un contrato. Sin dado caso, pues no se llega a culminar, ¿verdad? El año de trabajo siempre se debe pagar esta bonificación, pero se va a hacer un cálculo dentro de los meses que se trabajó. ¿Por qué? Porque es obligatoria para todo patrono y tanto el sector público o privado debe cumplir con esta bonificación, que es una prestación también. También tenemos que esto es aplicable tanto para las empresas o como para las empleadoras del sector privado. Y si en ese cuando esto se aprobó, si requerían asistencia financiera para hacer efectiva la erogación dispuesta en el artículo anterior de esta ley, podían acudir a ciertas entidades financieras para ese apoyo. El valor de la bonificación anual no se tomará en cuenta para determinar el aguinaldo anual regulado por las leyes. Es decir, que el bono 14 y el aguinaldo son bonos totalmente diferentes. Por eso cada uno tiene su propia ley y cada uno se rige de forma diferente. Acá nos dice que el valor de la bonificación no se va a tomar en cuenta en el aguinaldo porque el aguinaldo lo establece su propia ley. Y esto fue aprobado, fue pasado al organismo legislativo, al Congreso de la República el 2 de julio de 1992 para su aprobación y para también así su aplicación y que hasta hoy en día todavía los empleados gozamos de este beneficio. Y tenemos el aguinaldo que también es una prestación laboral y está a diferencia del bono 14 que se da en una parte, este se da en dos partes. El 50% se da en la primera quincena de diciembre y el otro 50% en los primeros días, en los primeros periodos de pago de enero. Este aguinaldo, esta prestación se va a partir en dos y se va a pagar, como les decía, una en el mes de diciembre y otra en el mes, los primeros días de enero. Se va a dar el restante de esto de cada año. También es importante decir que si una persona, tiene derecho una persona a este aguinaldo cuando ha trabajado hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre creo yo, hasta el 30 de noviembre, tiene derecho a este aguinaldo, va a ser pagado de forma proporcionalmente al tiempo elaborado. Si en dado caso no tiene el año completo, pues se va a hacer una proporción ahí de cuánto tiempo elaboró y cuánto le tienen que pagar de aguinaldo. Al igual que en el bono 14, esto también es para tanto las empresas públicas como para las empresas privadas. Y algunas entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, concederán de sus propios fondos un aguinaldo a su personal de conformidad con sus leyes y reglamentos. Es decir que si alguna entidad pues tiene su propia ley orgánica, tiene su propio sistema, pues puede también, van a conceder también de sus propios fondos un aguinaldo. O sea, todo se va a regir en cuanto a la conforme a las leyes o a los reglamentos que estos tengan. Y también tenemos que como el aguinaldo a que se refiere esta ley, queda exento del pago de toda clase de impuestos, contribuciones y descuentos de cualquier naturaleza. A algunos servidores públicos pues se les descuenta el LIC, se les descuenta un seguro, pero el aguinaldo no le pueden descontar ese tipo de impuestos, sino que el aguinaldo queda totalmente libre y se les da también el 100%, dependiendo de la proporción que haga cada empresa y se les va a dar también en estas dos partes que les comentaba al inicio. También es una bonificación que es anual que se da cada año. Esta ley pasó al organismo legislativo a los seis días del mes de diciembre de 1976. Se realizó en el Palacio Nacional y desde ahí, después de su aprobación, también es una ley que está vigente en nuestro país. No sé si tienen dudas o preguntas. No, señor. ¿No? ¿Todo está claro? Sí, todo claro. Muy bien. Si no hay más preguntas ni comentarios, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Espero que el repaso que realizamos les haya servido. Tal vez nos lleva un poco más de tiempo, pero espero que les haya ayudado por si viene alguno de estos problemas en el examen que ustedes ya estén familiarizados con ellos para que tampoco...